saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo hice para hacer un conjunto de piezas y diseñar un conjunto de piezas que estén articuladas unas a las otras y que luego mande a imprimir ya en un vídeo anterior le expliqué o expuse cómo hice para imprimir dos piezas articuladas el mallado era consistente de dos piezas articuladas y cuando luego de imprimir entonces ya se podían mover las piezas bueno antes de empezar con esto con la explicación vamos a decir que yo estoy usando la versión 020 que en este momento es la de desarrollo la sección de desarrollo y esta es la última revisión aunque pronto esta versión se va a convertir en estable y bueno si no las tienen si no lo han usado los invito a que lo usen ok volviendo acá yo les decía que un vídeo anterior les había presentado cómo hice esta pieza está bien cómo la diseñé y hubo algunas preguntas unas por aquí otro por un canal de telegram este bueno voy a hacer mención por cierto a medida que voy explicando por acá estén atentos que por esta zona van a ver enlaces a otros vídeos que he creado entonces fíjense que él le decía que en el vídeo anterior una vez que imprimía la pieza tenía como resultado esta parte de acá y esto se los mostré la vez pasada y esta esta articulación tiene esta libertad de moverse así como está y de girar bueno este lo que les voy a mostrar ahora que es la lo que he hecho en este en esta parte pues y es esta parte de acá aquí tenemos un conjunto de tres piezas articuladas que en el caso anterior en el caso este yo imprimí esta pieza con este eje vertical pero yo me estaba preguntando si quisiera colocarle más entonces tal vez pudieran tener un problema porque esta pieza es pequeña y a lo mejor era inestable para la impresora este bueno les voy a decir aquí como hice para lograr esta pieza y esta pieza que está acá aquí la tenemos está bien y bueno de estas piezas la he hecho completamente paramétrica entonces aquí tengo esta que está acá es justamente esta esta versión por decirlo así aunque esta distancia desde aquí hasta aquí también la tengo con un parámetro del diseño la he cambiado vamos a colocar esto por aquí la he cambiado y en este caso en este caso que tengo por acá está un poco más grande más largo y aquí lo usé bien pequeño entonces bueno tenemos eso por ahí les voy a explicar aquí como hice para lograr esto y en este caso la impresión sí que era una de las limitantes que podía tener como les decía porque si esta pieza se extiende mucho seguramente que puede haber problemas en la impresora eso bueno la coloque aquí con tres piezas aquí tenemos una de aquí hasta acá de aquí hasta acá tenemos tres piezas pero pudiéramos colocarle más de tres como les decía estén atentos a la región esta de por acá porque voy a hacer mención a otros tutoriales que también he creado entonces yo les voy a mencionar aquí como fue que hice esto y lo primero que hice fue colocar o más que colocar crear un objeto dynamic data también fíjense que cuando seguramente que pronto en esta parte va a estar por aquí el enlace a un tutorial de dynamic data cuando hagan mención a un banco de trabajo entonces si tengo un tutorial hecho va a aparecer por acá entonces estén atentos por allá a las dos cosas este bueno y he creado un objeto dynamic data como les decía y allí vamos acá aquí en esta en esta parte aquí he almacenado los parámetros que he utilizado en el en el diseño entonces una vez hecho esto fíjense que aquí me voy al banco de trabajo dynamic data y eso me permite crear un objeto de dynamic data este que está acá y agregar agregar y quitar propiedades entre otras cosas bueno una vez hecho esto me voy al banco de trabajo hace el 4 aquí lo tenemos otra vez atento por aquí este hace en 24 y cree un ensamblaje no les voy a dar mucho mucho detalle porque como le dije como les he dicho he hecho otros otros tutoriales donde está entonces cree un nuevo ensamblaje y en esta carpeta de partes cree justamente una parte y en este caso a diferencia del anterior tutorial aquí he creado un solo una sola pieza pero que es la que voy a replicar más de una vez entonces la pieza que tengo acá es que se está de acá vamos a colocarla invisible vamos a darle aquí a ver que no se ve aquí está aquí está y esta parte de acá entonces aquí le he colocado en este color ya de una vez pero esto es como vamos a decir el eslabón el eslabón que me va a servir para ir encadenando haciendo la cadena este y bueno esta pieza tiene vamos a verlo desde diferentes ángulos vamos a colocarlo aquí acá desde el vamos a colocar aquí desde esta parte y aquí si nos damos cuenta esto tiene aquí un orificio que esto es lo que me va a permitir justamente imprimirlo de manera horizontal sin mayor problema en el caso anterior cuando imprimir le coloque un soporte al impresor un soporte de árbol en este caso le coloque un soporte normal y me funcionó entonces que hice luego acá bueno una vez que tenía la parte esta que he llamado como copa porque como copa bueno porque me recuerda esto un tanto a una copa entonces la forma que el nombre que le di bueno fue por eso bueno entonces una vez que tengo esta pieza he ensamblado aquí en esta parte donde dice assembly he colocado coloque tres primero y luego le coloque otras les iba a decir otra cosa ok vamos a ver como fue que hice esta parte entonces esto empezó con un con un croquis vamos a ver el croquis acá y esto fue la forma del croquis esto que está aquí representa la representa la esfera esta y esta parte de acá está está hecha ahí para crear la corteza esta parte de acá y dentro de esta corteza va a ir la esfera de la siguiente pieza que usen en el ensamblaje aquí lo tenemos y entonces vamos a echarle un vistazo un poquito más de cerca a esta a este croquis y fíjense que aquí uno de los parámetros que tengo es este de aquí que me da lo llamé así el largo del eje porque bueno porque esto que está acá y esto que está acá representa el espesor y esto que está acá la holgura y el resto va a ser el largo del eje entonces una vez que hice esto hice este croquis entonces en el banco de trabajo assembly 4 ya se partizan pero atentos por acá al enlace en el banco de trabajo assembly 4 entonces lo que hice fue seleccioné el seleccioné el objeto el croquis y le di una revolución logrando la pieza que le estoy mostrando en la parte de acá ok una vez hecho esto lo que hice fue le coloqué otra le coloqué aquí esto me sirvió de apoyo esta parte para crear aquí un sistema de coordenadas que me va a servir luego para el el ensamblaje iba a tener un sistema de coordenadas por acá y otro montado acá vamos a colocarlo vamos a mostrarlo aquí aquí esto está rotado ya les voy a explicar por qué está rotado pero bueno aquí tenía un sistema de coordenadas y otro sistema de coordenadas que el que iba a usar para ensamblar una vez que que hice esta parte y esta parte lo que hice fue al a la pieza que tenía le hice un hueco un agujero allí circular y luego con esta herramienta de acá le hice un hueco y lo que me quedó fue esta parte ok entonces tengo una parte consistente de un solo cuerpo que es lo que voy a usar en mi ensamblaje y bueno en el ensamblaje lo hice en assembly 4 me voy a assembly 4 por supuesto si no tienes estas macros estas macros las hice yo mismo voy a decir luego los curiosos como lo hice es muy simple una línea en el banco de trabajo assembly 4 aquí está para irse para allá uno se viene para acá y seleccione el banco que quiera entonces fui añadiendo una parte después otra parte después otra parte y el resultado vamos a ocultar esto acá y el resultado para el caso vamos a hacer una cosa vamos a quitar porque estamos hablando de tres piezas primero y entonces ahí tengo tres piezas y aquí vamos a quitar este este sistema coordenada y entonces aquí tengo con tres piezas tengo esto que está acá si alguien se pregunta por qué no está esto alineado bueno eso tiene que ver con la animación que les voy a presentar ahorita ustedes recuerdan cuál era cómo era el movimiento que podía tener el 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 ensamblaje anterior bueno este también tiene este tiene más grado de libertad y he hecho una animación con solamente uno de los de esos grado de libertad pero entonces lo que les quería mostrar es que iba creando primero creé creé no le coloqué un le coloqué un vamos a ver un momento vamos a colocar esto para que se vea cómo lo hice inicialmente ajá le coloqué le agregué una pieza que llame como copa a continuación utilizando los sistemas de coronada que crea a propósito le coloqué la otra y después le coloqué la otra y así con esto que está acá porque imprimí esto de acá ok y esto lo imprimí con estos ejes horizontales y con soporte normales pero por supuesto lo que les decía era que se pueden ir agregando más vamos a llamarlo eslabones a esta cadena tanto como quieran y si quisieran hacer una columna vertebral bueno a lo mejor pueden utilizar esto para para digo una columna vertebral para algún juguete que quieran hacer o cualquier otra cosa que necesite este tipo de articulación entonces bueno eso es lo que les tenía una vez que ah bueno una vez que se tiene esto por supuesto se crea un mallado en este caso lo hice con el banco de trabajo Mesh Design y con ese Mesh Design uno selecciona el ensamblaje en este caso y le dice que cree un mallado a partir de los seleccionados de la forma seleccionada y eso que está acá es esto de acá o sea el mallado de todo el conjunto es este de acá bien antes de terminar con esto vamos a mostrarles un lo que le decía una animación que dice a propósito de esto esta esto tiene bastante grado de libertad pero voy a mostrar solamente algunos aquí al banco de trabajo Semplic 4 y voy a mostrar una una animación simple ¿si? que lo que va a hacer es que estos van a van a girar cada una de estas piezas va a girar en torno al eje que tiene dentro de la corteza vamos a ver como es esto para eso había creado aquí una 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 variable y la he esto la he variado entre menos 35 y 35 esto es el resultado de un cálculo de algo que me arroja mi mi diseño ¿está? esto no son no es no es arbitrario de hecho es 35,6 lo que puedo el mínimo y entre menos ese valor y más ese valor entonces vamos a ver como queda acá el el la animación es decir coloco esto esto aquí en cero para decir que de cero bueno me queda esto pero una vez que empiezo a animar entonces me da algo como esto vamos a ponerlo más pequeño y colocarlo más pequeño y eso es bueno una de las formas en que puede moverse esa pieza articulada de siete partes y aquí si se dan cuenta es seleccionado aquí el modo péndulo entonces lo que hace es que hace un vaivén ahí bueno de esto de la del valor del ángulo entre 35 35 bueno ya saben conmigo el 35 después empieza a disminuir aquí está aquí se ve como va variando el ángulo en esta parte de acá se ve el número y aquí se ve el valor de cómo se mueve el valor no bueno ahí lo que le corresponde en una escala bueno eso es lo que le quería mostrar yo no tengo más nada por ahora vamos a darle aquí esto para eso es lo que le quería mostrar si tienen algún comentario lo pueden hacer en la caja respectiva además de eso los invito a que se suscriban a mi canal si les gustó esto tengo otros otros videos por ahí entonces a que se suscriban a mi canal de Odyssey y de YouTube también a que si les gustó el video le den like le den like y si no les gustó le den dislike y también si se suscriben que le den a la campanita para que estén atentos a cualquier otro video que suba entonces bueno sin más por ahora eso es todo pásenla bien y nos vemos en el siguiente video saludos